Amigas y amigos, el pueblo panameño la está pasando mal. Las malas decisiones del gobierno y su insistencia de perseguir políticamente a sus adversarios están destruyendo el país. El desempleo sigue creciendo y miles de empresas continúan cerrando. Los contagios y las muertes a causa del virus continúan creciendo porque a muchos en el gobierno le interesan más sus negocios y sus tempraneras aspiraciones electorales. No podemos cruzarnos de brazos. Debemos exigirle al gobierno que cambie el rumbo que nos lleva hacia la vida. Este miércoles 20 de enero de 4 y 30 a 6 de la tarde salgamos a protestar simultáneamente en todas las provincias y distritos del país. Luchemos por nuestras familias. Rescatemos a Panamá. Exijámosles a Laurentino Cortizo y su gobierno que se pongan a trabajar. Que frene el desempleo. Que frene la caída económica. Que frene el avance del virus y las muertes que están afectando a miles de panameños. Que frene la inseguridad y que ponga a Panamá nuevamente en el mejor rumbo que todos nos merecemos. Digamos con toda claridad al gobierno nacional que si el gobierno se la rifa el pueblo se la faja.